Y luego ocupan el lugar y la esquina. El territorio es un dato central de este negocio. Lo que yo digo es que la Argentina ingenua tiene que despertar. Me parece que hay que hacer un control muy fuerte de lo que ingresa al país. Especialmente cuando vienen sujetos con antecedentes delictivos hay que echarlos en esa esa. Y a los que cometen delitos graves hay que hacerles cumplir las condenas y expulsarlos. Este famoso narcotraficante Estrada Gómez es un tema muy interesante que también plantea alguna situación crítica en algunos niveles de la justicia. Estrada Gómez era un narco reconocido. Había participado de la masacre de la procesión en la Villa 31. Llamada Virgen de las Nieves o del Rosario, no me acuerdo el nombre del santo. En donde una banda liquidó a parte de la otra banda para quedarse con la Villa. Porque así se dirimen además estas cuestiones. Estrada Gómez era un reconocido narcotraficante, pero fíjense lo siguiente. En lugar de hacer un juicio oral y condenarlo en una pena realmente importante, la pena de tráfico y comercialización, y bueno, si le incorporamos el 210, que ahí sí también iba la asociación ilícita, podría habernos dado un promedio de 20 años, sugestivamente, yo no hablé con el doctor Torres este tema, sugestivamente, fue juzgado en un marco de procedimiento abreviado donde la condena fue de 6 años. A los 4 ya estaba viviendo en un barrio cerrado de 6 años. Un barrio cerrado de 6 años donde estaba ya su familia y su mujer, que era la que conducía a la organización mientras este sujeto estaba detenido en la cárcel de Cereza. El sujeto este sale a los 4 años y lógicamente vuelve a derinquir y a conducir la organización delictiva, por lo tanto se lo vuelve a detener. Pero lo interesante acá es saber que ese tribunal que le había dado para mí una pena menor en un procedimiento rápido, cuando habría que haberlo juzgado en el juicio oral con toda la de la ley y no haber hecho ningún tipo de transacción con este sujeto, de todas maneras el tribunal le dio 6 años y dijo, cuando termine la condena, este señor debe ser expulsado de manera inmediata de la Argentina. Bueno, interesante la condena. Cumplís la pena y te vas, te volvés al Perú. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa en la Argentina? Tenemos un fuero que es el contencioso administrativo, tenemos primero la vía del recurso administrativo ante la dirección de las emigraciones, en donde hay algunos sujetos también humanistas, sensibles, muy sensibles, de mucha sensibilidad. Entonces, ¿cuál es el contenido del recurso que presenta este sujeto? Estoy casado en la Argentina, con una peruana, pero tengo hijos argentinos que han nacido en este país, bla, bla, me quiero quedar, no me pueden expulsar. Y bueno, muchas resoluciones se toman en emigraciones y en el caso de que emigraciones rechaza el recurso frente a la condena firme, se presenta una acción de recurso administrativo en el contencioso administrativo. Entonces, se asisten ahí algunas juezas administrativas, no voy a dar los nombres por una cuestión de respeto, no quiero hacer ningún tema de personalización, pero hay algunas juezas contenciosas que son muy humanistas y que entienden que, pobrecito, ¿cómo vamos a echar a este peruano que tiene hijos acá que han nacido en este país generoso? Entonces, se terminan quedando. Tienen sentencias de contencioso donde se terminan quedando. Es dramático. Cuando en realidad debería haber sido echado con la mujer, con los hijos y con el perro. Porque la Argentina tiene que autodefenderse. Y porque además me parece que requiere también, este debate requiere de procesos de cambio cultural. Ahora, yo cuando digo muchas veces que el problema de la Argentina también está en los medios de comunicación, no es porque les quiera tirar la romana a los periodistas. Pero los muchachos, todos funcionan en el discurso de las élites de la izquierda, todos son políticamente correctos, son todos buenos, son todos generosos, son toda gente muy buena. Y la verdad es que así estamos perdidos. El destino nuestro es la decadencia terminal. Vamos caminos a la noche más oscura. A la noche más oscura. En la Argentina narco, en la Argentina de las villas, en la Argentina de la marginación. Y yo digo que hay otra Argentina. Yo tengo una mirada, y termino con esto, para dejarlo en manos de un especialista, tengo una mirada del futuro argentino esperanzada. Cuando uno cruza desde Azul hacia el sur, se da cuenta que hay una sociedad integrada, de clase media, de gente del trabajo, la Argentina que produce petróleo, gas, minería, hay que hacer minería, la ganadería, la producción primaria, las industrias, el polo petroquímico. Hay una Argentina que era la Argentina que se parece mucho a la Argentina donde yo me crié, la de la niñez, la de la adolescencia, la de nuestros viejos. La otra argentina oscura es la del conurbano, la de las villas del conurbano, la prepotencia del narcotráfico, las bandas organizadas, que además le incorporan trata de personas, prostitución organizada, la utilización de menores, menores que son utilizadas en el tráfico y también en la prostitución, porque ellos funcionan de una manera completa. El desafío de la Argentina es combatir con toda dureza este flagelo y salir de la estupidez. Salir de la estupidez. El congreso en este tema, quiero decirles para terminar, sí, definitivamente, ha estado siempre a la altura de las circunstancias. El congreso ha votado en la década del momento una ley que es la 2737, si no me equivoco el número, que era una ley moderna, que incorpora todas las figuras para la investigación, arrepentido, informante, todo lo que significa la cadena de la información. Hubo un retroceso en el congreso, grave retroceso, que fue el tema de la desfederalización del delito de consumo, porque las policías provinciales encontraron un nuevo nicho de negocios. Al juego clandestino, al robo de autos, al desarmadero, le incorporaron el negocio de la distribución y la tolerancia con lo que distribuce. Y la verdad que habría que volver a federalizar todo esto, porque las investigaciones, bien lo saben los jueces, muchas veces empiezan por el dealer y pueden llegar hasta el final de la organización. El 80% de las causas que se investigan en esta gran ciudad de Buenos Aires, fragilizada su seguridad con la pérdida de la Policía Federal, un grave error de este gobierno, grave error, el 80% de consumo y distribución menor. La gran desorganización, y además esta policía incipiente, no preparada, no tiene inteligencia criminal y por supuesto las estructuras organizacionales siguen todas funcionando. Con esto termino, los dejo con un especialista, el doctor Torres, que sabe mucho más. Gracias.